¿Qué tal estudiantes? Estamos aquí en nuestra clase de gramática basada en todo lo que hemos estudiado. Estoy tratando de que esto esté un poquito más hacia enfrente para que podamos ver qué es lo que estamos haciendo. Ok. Recuerda que estamos ahora estudiando los verbos en pasado. Entonces el título y nuestra meta de hoy vamos a escribirla. Estudiar. Los finales. Y recuerda que decimos los finales de los verbos nosotros en la clase de la maestra Maya. Estudiar los finales de los verbos. Estoy usando este papel porque vamos a tener que hacer un poquito más de espacio y el pizarro no nos alcanza. Ok. Voy a estudiar los finales de los verbos. En nuestro enfoque de el día de hoy es el verbo irregular. Irregular el verbo ir. Lo voy a poner aquí. El verbo ir es uno de los verbos irregulares en español. Just like in English we have irregular verbs. In Spanish we also have irregular verbs. Once you figure out... This is like a clue for everybody. Once you figure out how to conjugate, how to change the verb ir, or any of the irregular verbs with the pronoun I, you will be able to figure out the pattern and that will help you a lot. Ok. So, vamos a cambiar al español ahora. Una vez que puedes ver la conjugación del verbo ir y que lo puedes cambiar al yo, es más fácil buscar y encontrar un patrón. Entonces, el verbo ir no se dice yo iró o iré, ¿verdad? Ahora, cambia completamente. Cambia a yo fui. Y el verbo fui no lleva acento porque es un diptongo. Entonces, nomás es yo fui. Una vez que ya cambiaste tu verbo, ya ahora sí nos enfocamos en los finales. Entonces, tú sigue el mismo patrón, agregas la S de superamigo. ¿Te acuerdas de esa ayuda que te dije? Tu clue en inglés, ¿verdad? Tú fuiste y le agregas T. Y funciona casi para todos los verbos regulares y también para los irregulares. Entonces, él, ella, usted, cambia aquí. Él fue, ella fue, usted fue. Y recuerda que usualmente este, vamos a ponerle puntito, estas personas y ellos, de aquí, este es uno. Estos son los plurales. Usualmente siguen, se complementa en este patrón. Nosotros, nos regresamos al patrón de arriba. Nosotros fuimos. Ellos fueron. Entonces, vamos a estudiar los finales de los verbos. Vamos a enfocarnos. Cambias. Agregas la S de superamigo, de amigo más el T. Él fue. Nosotros le agregamos el mos. Acuérdate siempre. Y aquí, el run. Fueron. ¿Ok? Vamos a ver otro verbo. Vamos a ver el verbo hablar. Quiero poner una línea fácilmente. El verbo hablar no es un verbo irregular. El verbo hablar es un verbo regular. Siguen los patrones. ¿Ok? Entonces, vamos a ver el verbo hablar. ¿Dónde lo pondré? Para que haya espacio. Vamos a ponerlo aquí. Hablar. Hablar lleva H. ¿Ok? Recuerda siempre. ¿Ok? Yo hablé. Vamos a poner la E. Vamos a cambiar el final. Y vamos a poner la E con acento. Porque ya pasó. Yo hablé. Tú. Vamos a ver cómo cambiamos los finales en los verbos regulares. Recuerda la S de superamigo y T. ¿Verdad? Él habló. Y vamos a poner el acento. Entonces, ¿cuál es el final? Con la O. Nosotros hablamos. Y ves el final. Nos. Ellos hablaron. Y el. Y eso es. El patrón para los verbos regulares. Funciona. Casi siempre para los verbos regulares. Cambiar el final. El truco aquí es acordarte que una vez que encuentras este patrón, puedes buscar y aplicar casi lo mismo. Excepto. Ten cuidado que a veces aquí va a cambiar el verbo irregular. Es un truquito. Y esos son los verbos en pasado. Los finales de los verbos en pasado. Verbos irregulares. Verbos regulares. These are the regular verbs. Irregular verbs. Did you notice that once you figure out how to change the first conjugation, then you are able to follow the same pattern. Except here. Okay. This lesson will help you a lot with your Monday writing because Monday writing is a narrative and it tells you to describe things that you did over the weekend. Therefore, every single activity is going to be in past tense and the verbs need to change. Usually, you have to use this conjugation, the endings are for nosotros because if you do things with your friend, it's your friend and you. That means in English, we, us. Therefore, you have to use this ending. Okay. If it's just you doing the activity, then you have to use the conjugation in past tense. And remember, in past tense, we use the A with an accent. Acento. Okay. So, let me tell you another verb and let's do this orally. You can pause this and study with me. So, let's see. What verb should we use? ¿Cómo sería aquí el verbo jugar? Yo jugué. ¿Verdad? Muy bien. El verbo jugar. Tú jugaste. Nosotros jugamos. Ellos jugaron. Espero te haya servido esto. Los verbos regulares son más fácil. Los verbos irregulares, una vez que identificas el pronombre yo y cómo cambia, puedes aplicar los otros cambios y son truquitos que espero te sirvan. Adiós.